Hace poco tuve la oportunidad de asistir a un intenso debate protagonizado por Antonio Escotado y Fernando Sánchez Dragó, que se celebró en un hotelito rural de la provincia de Segovia. En el apasionado debate, que en ocasiones alcanzó altos vuelos filosóficos, se habló de filosofía, de historia, de educación y, cómo no, de economía. Entre las perlas dialécticas de esta apasionada conversación entre los dos intelectuales, hoy quiero compartir con ustedes dos. La primera, que ser conservador es ser antiliberal, porque conduce al estancamiento. Y la segunda, que la mitificada socialdemocracia europea consiste en quitar la mitad del sueldo a los que trabajan para dárselo a los que no trabajan, con el fin de que voten a los partidos socialistas en las elecciones y así obtengan el poder político. También se habló, cómo no, de valores que se están perdiendo en la actual sociedad española, como son el esfuerzo, el sacrificio y, sobre todo, la exigencia con uno mismo. Poder escuchar a estos dos escritores fue una experiencia única, porque uno tiene la sensación de que está asistiendo a un debate protagonizado por una estirpe de eruditos en vías de extinción. Y no lo digo por su avanzada edad, sino porque tanto Sánchez Dragón como Escotado son dos personas consecuentes con sus ideales, exprimen la vida al máximo y, además, mantienen su pasión por el mundo de las ideas, frente a una sociedad donde se han generalizado las divagaciones jibarizadas en las redes sociales.